Las políticas inversoras y sociales enmarcan las 13 medidas de la Consejería de Fomento aprobadas en el Consejo de Gobierno Extraordinario de Plasencia. En todas nuestras actuaciones, los pueblos extremeños y sus habitantes son los protagonistas. Impulsamos la Extremadura de los pueblos para definir mejor el papel de nuestras ciudades, para que nuestros pueblos las puedan acompañar, pero sin perder su identidad. En materia de vivienda, elaboraremos una nueva ley de accesibilidad que velará por los derechos de los ciudadanos con problemas de movilidad e invertiremos 5 millones de euros para rehabilitar las viviendas del parque público que están deterioradas y ello con el único objetivo de volver a entregarlas en óptimas condiciones a las familias necesitadas, porque ellas, las familias, son nuestra principal preocupación. Nuestras carreteras recibirán una inyección de 35,6 millones de euros para mejorar los accesos a Plasencia y al polígono industrial de Almendalejo y también para mejorar las interconexiones viarias en las comarcas de Trujillo, de Jerez y de La Jara. En materia de transportes, impulsamos nuestra red logística secundaria con 3,5 millones de euros de inversión para construir un nuevo centro de servicios en Zafra y para habilitar, además, nuevos espacios para camiones en Moraleja, Miejadas y Herena. Y a ello sumamos las mejoras en las campas ya existentes en Badajoz, en Cáceres, en Plasencia, en Almendalejo, Villafranca, Don Benito y Coria. Paralelamente, dos referentes turísticos de la región, como Trujillo y Baños de Montemayor, dispondrán de nuevas estaciones de autobuses y otros municipios, ocho en concreto, pasarán a contar con nuevas paradas. El agua también nos preocupa y nos ocupa. Por ello, más de 30.000 ciudadanos de esta región, de una veintena de poblaciones como Moraleja, Torrejón el Rubio, Valverde de Mérida o Acebo, verán mejorados sus sistemas de suministro de agua. Y como nos preocupa la seguridad de nuestras 41 presas y 11 balsas, de las que se abastecen 200.000 extremeños, vamos a invertir en un plan de mejora de todas ellas. Y como no queremos que el papeleo sea un hándicap para el desarrollo, crearemos dos nuevas oficinas de gestión urbanística en Trujillo y en el norte de Extremadura. En este último caso, con sedes en Plasencia y en la localidad de Pino Franqueado. Por tanto, más de 60.000 extremeños de 59 municipios tendrán más fácil este tipo de gestiones a través de un servicio del que ya disfrutan localidades de otras 26 mancomunidades en la región. En el terreno del turismo, lideramos un proyecto piloto nacional para señalizar los recursos turísticos en las carreteras. En este caso, señalizando los del norte de la provincia de Cáceres en la autovía autonómica EXA1. Asimismo, daremos un impulso a la promoción del Parque Natural Tajo Internacional e invertiremos en una veintena de infraestructuras locales para el turismo. Entre ellas, cuatro nuevos centros turísticos temáticos y de recepción de visitantes en Trujillo, Olidenza, Alburquerque y Malpartida de Cáceres. En definitiva, la apuesta de inversión de la Consejería de Fomento está en los pueblos, sin olvidar a las ciudades y siempre con el desarrollo y el empleo como metas.